Hola chicos, soy Human, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal, bienvenidos un día más, en vuestro canal Creepy, bienvenidos a la sección de la Dark Web, me prometí a mi mismo no entrar más en esa página, me prometí a mi mismo no comprar nada, porque la última vez que compramos algo, pues bueno, fue una locura, compramos un payaso y que va chicos, fue algo bastante escalofriante y creepy, y a partir de ese momento dije, que no voy a comprar nada, pero es que chicos, esa página tiene algo que te atrae, no sé, y yo creo que es la curiosidad del ser humano, porque nosotros somos muy curiosos y también nos gusta mucho el morbo, así que estuve investigando un poquito, y he encontrado algo bastante épico, es un artículo muy nuevo y está muy barato, así que chicos, os enseño de qué se trata y eso, así que apagar las luces, subir el volumen, un poquito de palomitas, bebida refrescante, y vamos a disfrutar de este vídeo, recuerda de dejar tu super creepy like, compartir este vídeo que eso ayuda mucho, y eso, así que venga. Y como están viendo en pantalla, tenemos esta página, esta página chicos, donde ponen claramente, iPhone 11, Pro Max, 6,5, 512 GB, oro, oro es el color de la carcasa, de lo de fuera, si no me equivoco, y bueno, vamos a ver, pone que cuesta 659 euros, y después aquí abajo pone precios de socio, bueno, yo no soy socio de esta página, pero bueno, te descuenta pues un poquito, y te lo dejan a 644 euros, vale, es muy barato, vale, comparado al precio original, porque si no me equivoco, pues bueno, este móvil cuesta unos mil y pico euros largos, y la verdad es que es una ganga, vale, es decir, está súper barato. Un detalle importante es la calavera, que se ve en la parte derecha, me imagino que, no sé, a lo mejor es el logo de esta página o algo, es una calavera, en plan, claro, como estamos en la dark web, pues, bueno, será algo sobre esto, ¿no? Vale, ahora os enseño la otra página. Y lo que están viendo, chicos, es el móvil a 29 euros. 29 euros. Sí, chicos, 29 euros, es decir, con 29 euros me puedo comprar una camiseta, ¿vale? Una camiseta Nike, Adidas, o 29 euros. Sí, chicos, es muy, muy barato. El otro cuesta 600 y algo, y este 29. He estado pensando que a lo mejor puede ser, pues bueno, un móvil falso, ¿vale? Es decir, porque hay réplicas que son muy parecidas a las originales y lo venden, pues, más barato. Pero es que 29 euros es muy barato, ¿vale? Yo creo que es el móvil más barato que he visto en mi vida. Por eso, chicos, voy a hacer una cosa. Voy a comprar este móvil, ¿vale? Más baratillo. Tendré que dar el Paypal y mi número de teléfono y todo el rollo, ¿vale? Mis datos, me las voy a jugar otra vez. En esta ocasión, chicos, lo voy a hacer yo solo, ¿vale? No se lo voy a decir ni a Lowweb, porque quiero que sea una sorpresa, ¿vale? Entre comillas. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Bueno, chicos, me he puesto en contacto con él, ¿vale? Para asegurarme. Bueno, le he puesto hola y me acaba de responder. No sé si se ve claramente aquí. Hola, 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 enfócate cámara. Vale, vale, hola, hola, ¿ok? Vale. Vale, está escribiendo. Vamos a ver lo que nos pone. Dice, pongámonos de acuerdo para la entrega del pedido. Yo qué sé, ¿ya mismo? Hombre, entre más rápido, mejor. Recuerden, chicos, que, bueno, las páginas de la Dark Web, pues, bueno, te puedes ver muchísimas páginas. Es decir, puedes entrar en una página que sea de Estados Unidos, una página que sea de México, de Argentina, de Francia, de aquí, de España, ¿vale? Es decir, tú buscas, ¿no? Bueno, los sitios que estén más cerca de tu casa, ¿no? Porque, claro, la Dark Web es muy grande, chicos. Lo que nosotros conocemos de Google, esto es un porcentaje pequeño. Dice, sí, cuanto antes. A ver, dice, sí, cuanto antes mejor. Vale, lo pone aquí. Vale, pues... Le voy a mandar un audio, ¿vale? Vale, pero... Vale. ¿Dónde puedo entregarte el iPhone? Te di la dirección de mi casa, pero para no tener problemas, por si acaso, ¿vale? Nos vemos en... Nos vemos por mi casa, ¿vale? Es decir, te voy a dar una... Ahora te mando una coordenada. Y nos vemos ahí, si te apetece. No sabía qué decir, ¿vale? Chicos, no sabía qué decir. Le mandé el audio. La verdad es que esto me pone nervioso, porque... Porque me pone nervioso, ¿vale? No es... Estas cosas no son... Normales. Lo que es el dinero, ¿vale? Ya se lo ha ingresado, ¿vale? Ya me... Bueno, me ha cogido los 29 euros. Y... Y bueno. Está en línea. No contesta, pues... Pues nada, ¿vale, chicos? Le voy a pasar la coordenada. La buscaré en Google Maps y eso. Vale, ahora está escribiendo, ¿eh? Ojito que está escribiendo. ¿Qué pone, qué pone, qué pone? Dice, mándame ya las coordenadas. ¿Vale? Y bueno, chicos. Estoy ya por la zona. Hace un poquito de viento. Lo digo por si... Pues bueno, notan eso... Eso, ¿no? Es decir, el viento que es un poquito molesto. Pero bueno, alguna vez se viene y se va, ¿vale? Así que... Bueno, al grano. Estoy ahora mismo, chicos, en la zona donde quedé con el repartidor, ¿vale? Le dije que viniera por aquí, por esta zona, ¿vale? Esto es un parque para perros, por si... O sea, por si alguien no lo sabe. Es un parque para perros y se llama Pipicán. Así que le dije al repartidor que viniera, pues, por esta zona. Así que, chicos... Voy a investigar un poquito por ahí. Y no sé, lo esperaré por aquí, a ver si viene, ¿vale? Esa es la zona del Free Fire. Bueno, que más de uno la conoce. Que han pasado cosillas ahí. Aquí es donde encontré la máscara de... La máscara de Jason. Encontré aquí la máscara de Jason. Aquí es donde enterré mi homúnculo, ¿vale? Porque, bueno, hace años se puso de moda, pues, bueno, crear un homúnculo. Y yo, pues, bueno, me apunté. Pero, de los homúnculos, chicos, pues, nunca salió. Porque algo o alguien se lo comió. Lo desenterró y se lo comió. Y aquí estoy. Esperando. A ver si viene. Hace calor, ¿vale? Hace mucho calor. Sí es verdad que los vientos de, pues, bueno, de la isla te ayudan a afrontar, ¿vale? El calor, pues, mejor. Los vientos alisios. Bueno. Me voy a sentar por aquí, a esperar un poco y... Y a ver, ¿qué pasa? Llevo, eh... Unos 30 minutos, media hora, más o menos, esperando, pero... No aparece, ¿vale? Es decir, tengo... Ahora mismo tengo miedo... Eh... Tengo miedo, chicos, de que... Me haya estafado. Porque no aparece. Eso es lo malo de... Pues, bueno, entrar en páginas chungas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Espera. Espera, chicos, un momento. A ver, chicos. He recibido un mensaje de... De esta persona. Eh... Diciéndome que... Que, bueno, que él... Estuvo aquí ya, ¿vale? Y que me dejó el paquete en algún sitio. De... Por aquí, vale decir, en esta zona. Estoy muy nervioso. Como... A ver, que... ¿Qué clase de repartidor es este? Es decir... No tienen ninguna responsabilidad. Vienes, deja el paquete por aquí, que lo puede coger cualquier persona. Bueno, me dijo que está por... Por... Por los arbustos, ¿vale? Estoy ahora mismo que no puedo ni hablar. Estoy temblando. Porque el paquete está por aquí. Y alguien se lo ha podido llevar, ¿vale? En este tiempo, vete a saber qué coño. Voy a... Voy a buscar por aquí, ¿vale? Por esta zona. Vale. 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 Este tío está súper loco. Es decir, vino, me dejó el paquete por aquí y... Y ya está, ¿vale? Y búscate la vida. Claro, claro. Me imagino... Me imagino que... Que lo hace, ¿vale? Para... Pues bueno. Para que nadie lo vea. Yo qué sé, tío. Que se ponga una máscara o algo. Qué locura. Es que comprar, chicos, en la dark web... Es una puta locura, ¿vale? La verdad es que no sé por qué lo hice otra vez. Primero compramos el payaso. Que pasó lo que pasó. Y ahora, pues... A ver. Y ahora voy yo y repito, ¿vale? Voy a bajar por aquí. ¡Bue! Tiene zapatillas. En cholas. Como digo yo. Es pincholas. Es que claro. Ahora vete a buscar esto, ¿vale? Está en unos arbustos de la zona, dice. Pero claro que arbustos. Hay montones. Ojo, ¿una caja? ¿Una caja? Puede ser que esté aquí el móvil. Vale, esto se abre así, ¿vale? Estas son las típicas cajas, ¿vale? Que suelen dar en la dark web. ¿Qué coño? ¡Una! ¿Qué es esto? ¿Una cubrecha? No. A ver. Es de plástico y un globo rojo. ¿Qué pone? Gracias por tu dinero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que gracias por... ¿Qué coño? No puede ser. No puede ser. Gracias por tu dinero. Me ha estafado. Chicos, me ha estafado. Es decir, esto era lo que costaba 29 euros. Un móvil de papel. No me lo puedo creer, ¿vale? No me lo puedo creer. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? A ver. ¿Escuchan? Vale, chicos. Aquí hay como un líquido. Voy a intentar abrir el globo aquí. Vamos a ver si encuentro algo que pique el globo. Esto me va a costar un poquito. ¿Está claro? Vale, voy a atravesar esto. A ver si puedo. Vale, ya está. ¿Qué tiene? ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Chicos, creo que es sangre, ¿eh? Creo que el globo este tiene sangre en su interior. ¿Qué? Chicos, el globo este... Bueno, tenía, ¿vale? Sangre. Creo que es sangre, ¿eh? Le puso sangre dentro del globo. Está como una puta cabra, ¿vale? Está totalmente loco. Familia Creepy, me acaban de estafar. He pagado 29 euros por un móvil de papel. Muy bien. Muy bien. Esto es increíble. Esto es increíble, ¿vale? Nada más, ¿vale? No tengo nada más que decir. Tengo un cabreo bestial. Pero bestial y... Claro, es que yo también soy un poquito subnormal. A ver qué coño un móvil nuevo va a costar 29 euros. Es que soy muy tonto, ¿vale? No sé, chicos. Nada, me despido, ¿vale? Reventar el botón de like por esta grandísima estafa. Compartir este vídeo y mucho más. Dejar vuestro comentario, vuestra teoría de lo que acaba de pasar. O no sé. Si quieren ayudar con alguna información o algo, también viene bien. Y no sé, chicos. No sé, ¿vale? No sé. No tengo nada más que decir. Estoy muy enfadado, ¿vale? Muy cabreado. Venga. No sé. No sé.